Música Déjeme si estoy llorando y un consuelo estoy buscando Quiero estar solo conmigo, no Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto la hace bien al alma, si has sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidar de mi Música Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando La nostalgia que no ha de hallar mi corazón La nostalgia que ahora vive en mi Música Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Música Y quizás me olvidaré de ti Música Música